A continuación aprenderemos los acordes o tonos mayores. El orden en que los vamos a aprender será en el orden de la escala. Para Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Cada una de estas notas tendrá una representación para la escritura de los tonos con letras mayúsculas. Letras que son asignadas universalmente para el piano, para el bajo, para cualquiera de los instrumentos armónicos. Entonces el Do es la letra C mayúscula. El Re, la letra D, el Mi, la letra E, el Fa, la letra F, el Sol, la letra G, el La, la letra A, el Si, la letra B, todas mayúsculas. Y ese sería el orden en que los aprendemos. La ubicación de la C o Do es segunda cuerda, primer traste con el dedo 1. Cuarta cuerda, segundo traste con el dedo 2. Y quinta cuerda en el traste 3. Nos queda este dibujo. Verifiquemos si estamos mirando bien la posición desde la pantalla. Entonces, una vez que tengamos la posición colocada, debemos comprobar que las seis cuerdas suenan nítido. Escuche. Aprendemos a hacer rasgueitos, se llaman rasgueos. Hacer este movimiento sobre las seis cuerdas. Con el dedo pulgar. Una vez que se comprueba que suena nítido, quiere decir que ya sabemos colocar una posición de tono, como el caso del Do. Si suena como así, tiene que mejorar su colocación de dedos, porque a la hora de colocar varios dedos, sí hay que inventarse su propio truco. Y a las personas que tengan mano grande, se les va a dificultar un poco. Tienen que aprender a colocar muy bien cada colocación. Esto, esto y esto. Y debe sonar. Lo mismo lo haremos con el Re Mayor. Primera cuerda con el dedo dos en el traste dos. Segunda cuerda en el traste tres con el dedo tres. Y tercera cuerda en el traste dos con el dedo uno. Y tocamos desde la quinta. Los rasgueos. Verificado que el tono ya está con ese sonido, vamos al Mi, la letra E. La tercera pisada en el primer traste, la cuarta en el segundo, la quinta en el segundo, y procedemos a hacer los rasgueos. Continuamos ahora con el Fa Mayor. En el Fa Mayor hay algo especial y es colocar este dedo sobre las seis cuerdas, el dedo índice o dedo uno. El debe colocarse no de plano, que es un poco incómodo, sino como ligeramente de medio lado y muy cerca del traste. Las seis cuerdas deben sonar nítido. Y procedemos a colocar, teniendo esta cejilla aquí en el traste uno, pisamos la tercera cuerda con el dedo dos en el traste dos, la cuarta cuerda con el dedo cuatro en el traste tres, y la quinta cuerda en el traste tres, con el dedo tres, y ese sería el sonido. Esta es una de las posiciones más complicadas por la cejilla, pero en la medida que uno coloque bien los dedos, el sonido debe sonar muy nítido así. No se preocupe si en un principio no le suena, se acomoda y se analiza sus dedos que está pasando hasta que le suene nítido. Luego seguimos con Sol, el Sol. En el Sol colocamos el dedo tres en la primera cuerda, tercer traste, el dedo dos en la sexta cuerda, tercer traste, y el dedo uno en la quinta cuerda, tercer traste dos. Y producimos el sonido. Luego procedemos a aprendernos la mayor. En la mayor es segunda cuerda, segundo traste, dedo tres. Luego sigue tercera cuerda, segundo traste, dedo dos. Y luego, tercera cuerda, segundo traste, dedo uno. Va en filita. No se puede colocar directa, sino como ligeramente inclinado, pero presionando muy bien. Y verificamos. No se necesita tocar fuerte la guitarra para que suene bien. Se necesita presionar muy bien para que el sonido sea perfecto. Si alguien pretende, el sonido suena distorsionado y se pierde la gracia del acorde o de la guitarra. Luego seguimos con el si, nuestra última posición mayor. Y el si es cejilla en el traste dos, con el mismo dedo uno. La misma recomendación de acá. Colocarla junto al traste, verificamos. Ahí ya estando la cejilla, procedemos a hacer. Pisamos la segunda cuerda en el traste cuatro. La tercera cuerda en el traste cuatro. Y la cuarta cuerda en el traste cuatro. Con el dedo cuatro, tres y dos. Porque el dedo uno se queda aquí en el traste dos. Haciendo la cejilla. Y decimos. También es un poquito complicado el si mayor. Se representa con la letra B. Y decimos. Una vez que ya esté seguro que los tiene de memoria, haga la siguiente prueba. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Y si. Buena suerte.